Horóscopo de Escorpio para hoy, 8 de agosto. Escorpio es hora de que te despereces y luches por lo tuyo. Si no buscas el momento propicio y le echas valor, no vas a conseguir nada en el trabajo. Tus compañeros te echarán una mano si te es necesario estos días, pero eres el primer interesado que debes hacerte valer. Intenta sacar el máximo de tiempo posible para tu familia, te aportarán mucho. Tu mejor arma en el amor y las relaciones personales será tu sinceridad, no te cortes. Deberías cuidar algo más tu salud, procurarte todo el descanso que realmente necesitas. No te excedas sobre todo dando vueltas a la cabeza ya que te estresaras cuando, en realidad, te encuentras bien física y mentalmente, debes hacer por mantenerte así todo el tiempo que puedas, aunque tanto calor no sea de tu agrado. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.